¿Recuerdas cómo era antes este parque? Sí, sí recuerdo Ahora todo ha cambiado Pero ahora es nuestra responsabilidad mantenerlo así Ey, circula por los senderos Cuidado, no pises las áreas verdes Cuida las jardineras Utiliza bien los bebederos Coloca la basura en su lugar Este parque es tuyo Es mío ¡Es nuestro! ¡Suscríbete al canal!